Me salva del pecador Me guarda a desatar Promete estar conmigo hasta el fin Él consuela mi tristeza Me quita todo afán Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Jesús jamás me falta Jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo Y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir La victoria me asegura y él le doy mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre Mansión de luz y paz Fue el creyente fiel con él a demorar Llegándome a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí Con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí No te lo sé 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 Gracias.